El día de hoy quiero platicarte de un término, un concepto, una perfiladora. Son muchas cosas que hemos escuchado hablar del enneagrama o del diagrama de las nueve personalidades. Hay muchas vertientes que han hablado de este concepto. Hay varias personas que se han enfocado durante todos sus años de vida y experiencia a profundizar con esta herramienta. Rodney Cullin y Oscar Hichazo, un boliviano y un inglés, un día se conocieron, no me preguntan dónde se conocieron, y empezaron a platicar sobre que la gente ya en esas épocas, que era más o menos en 1950 y tantos, en esas épocas el comportamiento humano ya no era tan instintivo, ya no era tan temperamental como el señor George Ivanovich Gurdjieff empezaba a contarnos en su teoría en el año 1910 aproximadamente. Entonces empiezan a platicar y empiezan a generar esta teoría del comportamiento, del enneagrama, de las nueve personalidades.